Hola a todos y bienvenidos a un nuevo sobreviviendo 100 días Y en el día de hoy vamos a estar sobreviviendo 100 días al Nether Es algo que me habéis pedido, ya sabéis que vosotros lo que me pidáis pues va a misa Y pues la verdad, no os voy a mentir, no me he informado nada para que este challenge sea lo más gracioso posible Al menos para mí Y no me he informado nada de lo que tengo que hacer para sobrevivir O sea, ya estamos viendo que no voy con nada de armadura y ya me está disparando un gas O sea, realmente la dimensión del Nether es una dimensión que controlo muchísimo No os voy a mentir, por algo soy un gas Pero nunca había estado sin armadura creo Así que lo he hecho pues para farmearme alguna Wither Skeleto o algo así, pero poco más Vale, estamos ya delante de madera Me he movido muy poco realmente Vamos a coger la madera y estaba pensando La madera está muy bien, pero yo como consigo roca Porque el hierro y tal, bueno, puedo conseguir, puedo evitar coger roca cogiendo hierro de algún bastión o algo así Estoy viendo que esto va a ser mucho más complicado de lo que pensaba, eh Porque es cierto que este mundo está hecho un poquito, un poquito nada más Para sobrevivir, pero hasta este punto O sea, hasta el punto puedo picar, por ejemplo, este oro con un pico de madera Si puedo hacer esto, estoy salvado Si no, pues estoy relativamente salvado, eh Porque me voy a hacer todo de oro, tío Lo siento mucho O sea, una armadurita full oro Vale, vale, entonces no necesitamos adoquín para nada Ok, primer gas que matamos Pólvora, me la voy a llevar porque es un recurso relativamente escaso No me va a servir para nada, muy probablemente Ahí hay piglins y ese está yendo a por mí, ¿verdad? No, 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 que no vaya nada por mí Ya, es que necesito ya una herramienta de oro, tío Necesito ya una herramienta de oro Vale, a ver, me da para... Vale, me da para botas de oro Me lo voy a gastar en esto Sé que parece ahora a primera es una tontería Pero puede ser muy, muy buena idea en un futuro Vale, vamos a ir con herramientas de piedra primeramente Mira, ¿veis? Ya no me atacan gracias a los botines de oro Evidentemente no puedo minar oro delante suyo Porque me van a ir a matar Pero por lo menos estoy seguro durante unos segundos Hasta nuevo aviso Voy a coger algo de madera que es muy, muy importante Me gustaría también conseguir comida O sea, lo que más me interesa ahora mismo Es conseguir una manera para poder quemar a los enemigos Y para eso necesito tres de hierro y hacerme un cubo O tradear con los piglins y que estos me den... Me den pedernal Claro, pero seguiría necesitando hierro Bueno, pero también me pueden dar hierro Es que verdad, eh, tengo hambre Me voy a morir ¿Los piglins te dan comida o qué? Estoy pensando Dios, lo que quita este bicho Cuatro y medio, qué locura ¿Me puedo alimentar de estas setas? Ahora que lo estoy pensando Vale, pecherito de oro Bueno, gente, ya tengo la manera en la que voy a sobrevivir, eh Comiendo cuenquitos Cuenquitos, cuenquitos Me acabo de disparar de esto y no lo había visto ¿Puedo comer con esta seta o no? ¿O es ya... no, verdad? O sea, ¿esto sirve para algo? No, para nada Para esta caña ¿Por qué me voy a alimentar de setas? Uno, porque el nether está plagado de ellas Y es lo más inteligente que puedo hacer Y dos, porque ahora mismo conseguir otro tipo de recurso más... Eh... Elaborado O sea, menos elaborado Sería un dolor de cabeza sin sentido Por cierto, no he puesto los días arriba a la derecha, ¿no? Menudo tonto Ahora los pongo Ahora vamos a comer estofado de champiñones Volvemos a gracia de nosotros Nos los comemos otra vez Y efectivamente, ¿eh? Esto ya lo he visto Aquí hay un bastión aquí al lado Estaba cogiendo las últimas setitas para meterme adentro Yo creo que ahora mismo ya tengo suficiente comida Más la que vamos a encontrar aquí dentro Que supongo que ya encontraremos comida Y si no, pues habrá que volver a salir Espero que no, porque sería perder el tiempo Pero bueno, tenemos 100 días Así que tampoco... Tampoco hemos de ir con prisas, ¿eh? Vale, pues nos vamos a meter en el... ¿No hay un bastión aquí? Ah, pues no Eh, what? He confundido el fondo este con un bastión Estoy como una cabra, tío ¿Qué me pasa? Espero que no haya sido el único que lo ha confundido Porque si he sido el único, realmente me voy a preocupar, ¿eh? Vale Bueno, pues no pasa nada Vamos muy chetados Para haber empezado a hacer nada Si me permitís, voy a ir a poner el contador de días I'll reach up and go Bueno, pues gente, 51 pepitas más No sé para cuánto me da Me da para unos... Vale, para unos mallas Como veis, la armadura estaba un poquito tocada Estaba pensando Y creo que lo mejor que puedo hacer Es no pelearme con absolutamente nadie Porque con la armadura esta Si tengo que irla reponiendo todo el rato O sea, sé que la armadura... Bueno, espero que la armadura esta sea temporal Tengo la fe de que pueda ser temporal Y de que pueda conseguir una mejor armadura Pero en caso de que no He de saber tratar la armadura con el mayor cuidado posible, ¿vale? Porque si me puedo tirar en estas riendas Y así bajar más lento Pues ahí no lo sabía Y quería hacer el mismo reto que yo Entonces El objetivo ahora mismo es recolectar todo tipo de setas Todas las setas que encuentre Porque va a llegar a un punto en donde las voy a necesitar O sea, lo digo por experiencia No es la primera vez que me quedo sin comida en el Nether Y la solución más óptima creo que siempre ha sido la misma Setas Vale, voy a seguir cogiendo un poquito de madera de vez en cuando Y una pena que no puedo usar estas setas machetadas para comida, la verdad Me parece una lástima Lo único malo de comer champiñones es que tanto O sea, que tan solo el comer te ocupa 4 espacios en el inventario O sea, es una locura lo que te ocupa No tiene ningún sentido Porque te ocupa los dos tipos de champiñones El cuenco y la comida en sí Bueno gente Día número 5 y nada más ni nada menos que mi primera estructura No sé si hay cofre Sí, sí que lo hay Vale, he de ir con cuidado que esto está repleto de lava En teoría hay dos Pero solo veo uno, ¿no? Solo hay uno Vale, hay que pensar que en este cofre nos pueden tocar cosas muy chetadas Deciros que este es mi inventario La armadura full oro Estoy un poquito tocado Tengo 21 de oro Así que no me preocupa que si se rompe la armadura tal Porque me puedo hacer otra Y vamos a abrir este cofre ¿Preparados? 3 Miramos que todavía hay un piglin saldo alrededor 2 1 Y... ¡Pumba! Vale Vale, 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 vale Pedernal Pepitas de hierro Las pepitas de hierro Importantísimas Manzana de oro Armadura de oro para caballo ¿Hay caballos en el leder? No, ¿nos interesa? No Descarga de fuego Vale Y esto lo voy a dejar Ok Ok, 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 ok A ver, ¿cuánto hierro? Solo tenemos una pepita de hierro ahora mismo Nos podemos hacer varias cosas con una pepita de hierro A ver, ahora que ya tengo comida Dedicarme a farmear otro tipo de comida me parece un poco tontería No puedo mentir A pesar de que tengo el bio más rojo aquí al lado Podría ponerme a farmear comida de los hoglins Pero pues eso, me parece un poquito tontería Ya que ya... Ya voy full comida, ¿sabes? O sea, más comida no quiero yo Yo ya no quiero más comida Yo creo que está bastante claro Aunque me voy a gastar el... El de esto, ¿eh? Me lo voy a gastar en un escudo Pero vamos, si te calles O sea, esto en un escudo O ahorrar A ver, otra sería ahorrar Pero sinceramente, para ir ahorrando ahora mismo Prefiero jugármela Trocearme un escudo Ir tranquilito Por el nether Porque es que además, mira, la armadura lo rápido que se debe Ir tranquilo por el nether Y sinceramente Si yo de verdad Necesito un cubo de lava en algún momento Pues ya lo conseguiré Quiero decir El cubo de lava me lo crafteo En cuanto consiga 3 de hierro en un mismo cofre Que no es tan improbable Es cuestión de encontrar un bastión Que es lo que estoy buscando Lo que pasa es que con la 1.18 Se genera mucho menos Yo creo que es la mejor opción un escudo De verdad, ¿eh? Lo digo en serio O sea, ya no tanto para evitar desgaste en la armadura Sino para evitar desgaste en general Desgaste de comida Desgaste de todo O sea, realmente El estarme quitando vida tan fácilmente Porque estás en el nether Y quitarte vida pues es algo común Desgasta muchísimo Lo que es mi inventario Por así decirlo Entonces creo que seleccionar el escudo Es muy buena idea Vale, gente Os voy a ser sincero, ¿vale? No me he movido demasiado Pero estaba mirando las pepitas de oro Que me he ido encontrando Y me he encontrado esta de netherite, ¿vale? Me voy a graciar todo el oro que pueda 24 lingotes he farmeado Que maldita locura Y quería comprobar Quería comprobar Si con un pico de oro Puedo mirar esta netherite Que me he encontrado Entonces lo vamos a comprobar Lo dudo Pero estaría guay Estaría guay poderlo hacer Si no, pues hemos perdido uno de netherite No pasa nada No creo que vaya a influir para nada Al final del juego Pero por probar que no sea Y... No, ¿verdad? Hemos perdido 3 de oro Bueno, pues nada Yo solo quería probarlo La verdad Me cago en los malditos gasts Tío, te lo juro, ¿eh? Es que qué pesado Es que son Encima fallo O sea, son los que Fuera coño Son los que más problemas Me están ocasionando Y los que más desgasten Es que mirad Me están fallando No tiene sentido No tiene sentido Lo de los gasts En plan Es que no estoy muy atento a ellos Porque estoy jugando sin cascos Ni nada Ay, que no pasa nada Me desgastan la armadura Y ya está O sea, no me... No dudo que me vayan a matar Aunque he estado con la otra vez A dos corazones Pero bueno Lo sigo dudando, la verdad Pero es que está Está todo... Ok Está todo plagado de gasts Es que mirad esto Ok, me persiguen Pigelins Por haber minado Pepitas de oro Literalmente, o sea El juego es totalmente así, ¿eh? Un gas me dispara Pigelins que me persiguen Desde la otra punta Ahí los tenéis Un saludito para ellos Bueno, pues voy a mirar más oro Bueno, pues de puta cara Un poquito de comida por aquí Sí, señor Dame, dame Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mi fantasma? A ver si me dropeas un lingotito O algo Suéltate algo, anda Mira, colega Vale Me sigo afirando, ¿eh? Esto ya es un punto chiste Vale, perfecto Muchas gracias, compañero ¿Dónde vas, colega? Vale Pues nada No se han dropeado ninguna Pipita ni nada Vamos a coger... Vamos a coger comida Que necesitamos recargar un poquito 39, 47 Y voy a seguir andando Con la fe de encontrar Alguna otra estructura, tío Bueno, gente Os parecerá mentira Y todo lo que queráis Pero justo aquí al lado Había un Netherfort La verdad Eh... GG Perfecto Se me ha roto el pico Maravilloso Voy a encontrar la manera De acceder al Netherfort Y matar a este bicho también Pero no entiendo Cómo el Nether es tan peligroso En plan No sé si... O sea, no recuerdo al Nether tan peligroso No sé si he perdido habilidad O hace mucho que no juego Es que miento este gas Es que ¿Veis este gas? Ahora mismo este gas Está esperando que yo Para dispararme el hijo Para puta Vale O sea... No, ya se ha esponeado Ahí se están generando Una de mobs ¿Cómo subo aquí, chicos? Por aquí Pero me gustaría que los blazes No me disparasen Vale, estamos ya dentro He matado al esqueleto y tal Ok ¿Veis? Esto es lo que no me gusta Pero nada de los Netherfort 3, tío Es que ¿Cómo voy a ir a un Netherfort Con la armadura que tengo ahora mismo? O sea, literalmente Es lo peor que puedo hacer, ¿no? Pero es que es la única manera Que tengo de mejorar mi... Mi equipaje, tío Si no, no puedo hacer nada más Espérame Ok Ok No me han matado de milagro Es que ¿Veis lo complicado que es? O sea, no... Sé que he dicho que no tendría que hacer esto Pero es que no lo tendría que hacer O sea, es una realidad Que se vengan, que se vengan todos El problema aquí son los blazes, eh Ya lo estoy viendo Y la espada pocha que tengo O sea, parece esto un CTM, literalmente ¿Me podéis dropear una espada de las vuestras, por favor? Pumba, pumba 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 Vale, ahí hay una espada mejor que la que tengo yo Es gracioso, eh Usar una espada que no... De Wither Skeleton Yo me acuerdo que tenía un survival Que se llama Goliath En el que usaba precisamente eso Una espada de Wither Skeleton Totalmente chetada Afilado 5 y tal Iba por ahí Con la espadita Innecesariamente chetada Pero me hacía mucha gracia Ok Vale, lo puedo matar antes de que me suelte nada realmente Ok, se vienen los Wither Skeletons Pumba Vale, voy a ver si me encuentro algún cofrecito O algo interesante No, dudo que vaya a morir, sinceramente A no ser que este me mate Dudo que vaya a morir, eh O sea, de verdad, sinceramente Si me toca una Wither Skeleton o algo Pues lo grabo Porque estoy matando muchísimos Wither Skeletons Y es muy probable que me salga algo Vale, gente Me acabo de conseguir una calavera de Skeleto Wither, ¿vale? O sea, llevo aquí un buen rato Eso es una realidad Dando vueltas Eso es otra realidad No he encontrado ningún cofre O sea, eso es mala suerte directamente ¿Dónde está mi puto escudo? Ah, sí, lo tengo equipado Bueno, pues eso Que llevo Ojo, el de cota de mallas Oye, disparabos entre vosotros No, hijos de puta Vale, vale El de cota de mallas No me ha dado ni salud Vale, perfecto Buen combo Me han dado arco O me han dado la túnica esta Buah, me quita uno más Pues nada Que he encontrado Gracias Blaze He encontrado por aquí Un spawner de Blazes Que no me interesa demasiado Y aquí creo que no me he metido todavía, ¿no? ¿O sí? Ah, no Ok, 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 ok Vale, no me he metido Pues porque no puedo meterme Así que, adiós No me interesa Uno, dos, tres Vale, bien No puede ser Me he mirado atrás mío Pero bueno, no había nada Aquí he hecho muy bien Recortando esta parte Pero esta otra no A ver, tú no pases, ¿eh? Tú no vas a pasar, ¿verdad? Aquí hay un cofre, 100% Aquí hay un cofre, 100% Mentalidad de ganador Aquí hay un cofre, 100% Pim, pim, pim Vale, gente El primer cofre Va, ok, 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 ok Vale, perdón Mi reacción es que no He tardado en procesarlo Cinco de iron Vale, vale, vale Cinco de iron Y... ¡Ay, ay, 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 ay! Estos se acaban de spanear Pero si lo había limpiado todo Lo había limpiado todo Pues porque quería seguir avanzando Que ahora os enseñaré lo que hay Este puede... Pero si se ha spaneado aquí La vida y media, tío Dios Qué susto me ha metido El picho este Que saca dos corazones y medio Tengo la armadura prácticamente rota Vale, voy a repararme el casco Que lo tengo esto aquí Ocupando mi inventario Y no me mola Pim, 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 pim Reparado ¡No! ¡Pero si no me había dado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, no No, no, no Esto... Esto me vino a gustarme No tengo infiedra prácticamente Esto es muy mala noticia Vale Aquí hay las verrugas ¿Ok? Las voy a coger Pero no es que aquí ya hayan verrugas Es que justo al lado Que ahora no me voy a acordar De la sala ni de coña Habían más verrugas No sé si eran por aquí He colocado los... Sí, aquí Tío, venga ya Delimito una zona Y justo tiene que spanear Un bicho de estos aquí Efectivamente Vale Bueno, bueno Voy a coger rápido los ítems Yo creo que yo voy... Yo creo que ya voy relativamente bien, eh De armadura O sea, ya... Sinceramente, eh O sea, he estado explorando prácticamente Toda la zona Y soy incapaz de encontrar nada más Así que me voy a ir Me voy a ir muy probablemente No sé que de camino Encuentre alguna cosita más Porque me estoy aquí jugando a la vida Lo tonto O sea, lo estoy pasando francamente mal, eh No voy a mentir Vamos a coger estas setitas Esto... Voy a intentar bajar aquí Claro, pero es que bajar aquí ¿Cuántos mobs hay aquí? Vale, esto ya está explorado Porque si no, no... Vale, esto ya está explorado Pues nada Pues nada, si ya está todo explorado No hay más No hay nada más que decir Me piro, loco Vamos a seguir... Vamos a seguir explorando Voy a intentar intercambiar con piglins A ver que me sueltan Porque tengo mucho oro Y me gustaría encontrar piglins Y tradearles A ver qué tal Vale, gente He estado tradeando con este piglin Piglin, perdón Y he conseguido, pues... Bueno, eh... Estos blaze ¿De dónde han salido? Pero si estoy a tomar por saco Del netherfort He conseguido esto A ver, le voy a tirar más Para que vaya tradeando Pero he conseguido Las pepitas estas No sé si me las ha dado él O me las he farmeado yo Sin darme cuenta Vale Si es que... Ya sabéis Sin que yo me entere Me pongo a farmear Ese piglin Lo voy a matar De una manera Tengo Uno de obsidiana Roca negra Que me sirve Pues para no tener que farmear Neverita Grava Muchos huesos Que me las ha dado él Absolutamente todos Mucho cuero No me ha dado Pepitas de hierro Lo cual es un poco de fe O sea, me hacía ilusión Realmente A cuerda Me la puedo gastar A ver, me está dando también Tema... Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Tener tres cuencos También es un poco tontería Pero bueno No tengo mucha madera, eh La arena de almas No me interesa La lágrima de ghast No la voy a usar para nada Creo Porque no puedo conseguir Agua Para hacer pociones Así que esto no me interesa Y la pólvora El cuero Tampoco me interesa ¿No? Realmente ¿O qué? Porque tampoco puedo conseguir Caña de azúcar A lo mejor para la armadura Pero es que es muy Obsidiana y ahora Eso no me interesa La obsidiana Me puede llegar a interesar Pues para hacer un portal Para salir Aunque es sobreviviendo al nether Así que tampoco Me interesa demasiado Vamos Que la mitad de las cosas Que me dan No me interesan Entonces me gustaría ahora Aprovechando que voy tan chetado Y tal Matar a este bicho ¿Por qué? Bueno, lo voy a matar con clase, ¿no? Lo voy a matar con el fuego ¿Por qué? Porque tiene una armadura Increíblemente chetada A ver, lo voy a matar con el fuego Le voy a golpear Y me voy a salir Vale, pecherita Que me llevo Me hubiera gustado más otra cosa También os digo Estos no Vale, estos vienen a por mí Me voy a salir Porque hay muchos Por la zona Me voy a salir Vale En vez de una ballesta Me interesa un arco Esto ya para empezar O sea, la ballesta está muy guay Y tal Mola mucho Nuevo objeto para disparar Jaja, guay Me chupa un pingo Pues eso, mejor que esto Es un arco La verdad Me quedo con el arco Me voy a hacer un cubo Pero ya O sea, es algo que estaba deseando Desde hace un buen rato Me sabe mal No tener mejores herramientas, tío Pero es que no las puedo conseguir De ninguna manera Las puedo hacer de oro Pero es que no me interesa Hacerlas de oro Tengo esta poción Que también la voy a tener En el inventario constantemente Porque es muy importante Y malas noticias No tengo demasiada madera Y farmear madera En este bioma Es un poco tricky, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer igual Estamos ya a día número 10 A ver, mi objetivo En el Nether Que es realmente Subir mi equipamiento Ahora yo creo que Llevo muy buen equipo Realmente Al menos bastante mejor De que cuando hemos empezado ¿No? Es verdad que voy a ir cogiendo setas A ver, voy muy sobrado Y realmente con las setas Que tengo puedo sobrevivir Varios días tranquilamente Sin siquiera tener que fijarme En la comida He de pensar en ello Si no se me puede liar Muy vasto Vale, gente Estoy en otro Netherfort Vamos a empezar a abrir cofres Porque hay una locura de cofres Voy a intentar esquivar Todo tipo de mobs Todos los que pueda De hecho Mira, mira, mira Cómo disparan Mira cómo me disparan Me voy a tirar esto Que para algo lo tengo, ¿no? Ok Ok Vale, perfecto Además que creo que es el momento En donde más me voy a quemar Así que ya Yo creo que me viene muy bien Vale Vamos a abrir este cofre Pechera entera Esto lo voy a tirar, ¿vale? Hay que ser rápidos, eh Farmeando Hay muchos cofres, creo Sí Efectivamente Ese es el último, eh De hecho Vamos a ir rápido para allá Ese es el último cofre Es que los he ido investigando Y he dicho Voy a hacer un clip En donde habrá un huevo de cofres Y creo que ya no hay ninguno más, ¿no? Esto voy a coger todos los que pueda Perfecto Y la poción era un poco innecesaria, ¿no? Pero, bueno Me la he tomado pues porque me apetecía Un, dos, tres Vale, perfecto Detrás no me viene nadie Perfecto Vale, pues voy a matarlos Y a ver si me sueltan una cabecita ¿Me sueltan una cabecita? Mira, hombre O una espadita de piedra Y así renuevo la que tengo Vale, gracias Espadita de piedra por ahí Y otra espadita de piedra Muchísimas gracias, caballeros Vamos a renovar esto Pim, pim Y pues nos ha quedado una buena espada, eh Al final Vale, pues no hay nada más que ver O sea, directamente Ya Me voy a salir Sin más No me interesa Nada más A ver Esto lo siento mucho Pero lo voy a tirar Esto lo voy a tirar La cuerda la voy a tirar O sea, es que aquí hay espacio en el inventario Que no me sirve de nada Tengo dos pecheras en el inventario Desde el momento las voy a guardar Aunque dudo llegar a gastarlas Estas botas de oro Pues las voy a No las voy a tirar Las voy a guardar Pero me voy a hacer otras nuevas Y esas las voy a guardar Pues para cuando se me gaste un poquito Reparo Y objetivo de aquí Pirarme Que por dónde me pira Ni pude Ahora lo veremos ¿Te puedes caer al vacío? Al final me va a tirar a mí, eh No lo golpeo con la espada Pues porque si lo golpeo con la espada Puede ser que se divida Vale, perfecto A ver, he ido más o menos por aquí, eh Vale, pues ya está Estamos seguros Pues vamos a seguir buscando Algún que otro sitio Let's go Ok ¿Qué hay aquí dentro? Ah, no sé Pero aquí hay mucho mofo Aquí que hay Rápido diamante Un diamante solo No me sirve de nada Pero Ok Primer diamante Aquí hay un cofre Vale Vale, vale, vale Gente, primer diamante Nada mal, nada, nada Ahí hay otro cofre What the fuck Está todo lleno de cofres A ver, lo he explorado ya bastante Holy shit ¿Otro diamante? Otro diamante Sí señor Vale, me lo llevo Eh, esto Me queman Vale ¿Me puedo pirar? Vale, perfecto Huimos Huimos más o menos, ¿no? Me acabo de encarcelar a mí mismo ¿Me siguen? A ver si me siguen No, no me siguen Vale, perfecto Ok Momento tenso Momento tenso Vale, pues hemos conseguido dos diamantes Con este otro Voy a seguir explorando Voy a subir ahí arriba Con la grava A no ser que aquí hay otro cofre Y no Vale, pues me voy a pirar de aquí, tío Qué tenso ha sido esto, eh No lo recomiendo para nada Nunca más Vale, gente Os cuento mi situación ahora mismo Estaba buscando un balde de lava Bueno, estaba buscando Más o menos Mientras trataba de explorar Y me he encontrado este bastión, ¿vale? Entonces Me mola mucho el bastión Pero primero vamos a coger la lava Y... Bueno, voy cogiendo champiñones Pero voy a full de champiñones Así que no os preocupéis O sea Prácticamente todo el rato He estado cogiendo champiñones Porque hay champiñones en todas partes Entonces Creo que no No necesito seguir cogiendo Pero lo que sí que os puedo decir Es que se va a liar gorda ahora mismo Vamos a tirar los pedernales Vamos a tirar los chisqueros Porque ya no los necesito De hecho ni siquiera necesito este Que estoy llevando a la mano Pero bueno Y vamos adentrarnos ahí, ¿vale? Vamos full oro Pero esto está lleno de piglins Entonces Por muy bien que lo juguemos Nos van a hacer daño Pase lo que pase Así que hay que intentar Quedar quemarlos Matarlos porque madura No los piglins Sino los piglins brutos Que son los que más miedo me dan Que no sé cuánta vida tienen realmente Pero matarlos con un chisqueros y pedernal Me parece algo muy interesante Eh... Puedes morirte Lo que pasa es que tarda mucho, ¿no? Estoy viendo Ya te voy a matar Aquí mismo Y aún le queda para dos críticos Aguantan demasiado Voy a tirar el chisqueros y pedernal No sirve para nada Solo sirve la lava Vale, pues vamos a ir a recoger ahora Por ejemplo la lava Aprovechando que ya Solo queda un piglin bruto A ver si soy capaz de atraerlo Que se tira por mí Perfecto Y no puede subir, ¿no? Ok O sí que puede Vale, perfecto Matamos al piglin bruto Lo acercamos otra vez a la lava Y ya que muera, ¿no? Tienen muchísima vida estos bichos Vale, pues vamos a hacer algo tan simple Como parar esto Y creo que no pueden subir Por ninguna otra parte Esta también la vamos a bloquear Y creo que los piglins No pueden subir por ninguna parte, ¿eh? Ahora sí que sí Vamos a abrir los cofres tranquilamente What? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un bloque de iron No esperaba para nada Encontrarme un pico de diamante Pero para nada Roca negra dorada ¿Esto sirve para algo? Creo que no No, para oro ¿Cuánto quita la espada? ¿Y cuánto quita esto? ¿Cuánto? Aquí Más oro Voy a guardarlo Zanahorias doradas Puede estar interesante Para esta pequeña incursión Magma cream No me interesa afilado 2 Wait Voy a llevar afilado 2 Pero temporalmente Tampoco os penséis aquí que Es que las de derribar Las llevaría también Bueno, voy a llevar Bueno, pero es que ya tengo lingotes Para hacerme otra Es que las de derribar directamente Bueno No es que no me gusten Es que es una basura Vale, vamos a hacer así No puede ser 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 ¿Por dónde se han colado? Y suerte que van tan lagados, ¿no? Gracias 1.16 Vale Muéranse todos Ahí en la lava Van a morir prácticamente todos No os preocupéis Vale, de todo Vamos a coger esta espada Vamos a coger esta otra Las juntamos Tenemos una espada de iron Así no tenemos que castear nada más La pala esta Me la voy a llevar Voy a tirar el pico este Que no lo necesito Las pepitas me las voy a llevar Aunque las podía tirar perfectamente Pero bueno Vale, he dejado todos estos residuos No importa Vamos a seleccionar otra vez la infiedra Se ha laggeado por completo el mundo, ¿eh? Es decir De hecho no me deja ni regenerar vida Esto no sé por qué ocurre Pero sí, sí Se ha laggeado No el mundo en sí Sino se ha laggeado el juego, tío En plan Solo el juego Esto no me ha pasado nunca, la verdad Poción estandarte Ocico No me interesa esto Para nada, para nada, para nada O sea, puede ser el más raro, ¿eh? Pero no es que no me interesa Vale, ¿y aquí qué hay? Dime que hay algo de diamante también Ojo el pico, ¿eh? Fortuna 1, eficiencia 3 Vale, ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos, tío? La obsidiana La obsidiana a lo mejor Es que al no tener libros La obsidiana me aporta muy poco, tío Es que prefiero tener flechas A obsidiana A forrar uno Otra espadita Que vamos a... Que vamos a mezclar con la nuestra Perfecto Vale, pepitas Velocidad de al más 3 Puede estar interesante Velocidad de al más 3 Pero de momento no lo voy a coger Y menos teniendo botas de oro Se me rompen las botas en un momento Vale, a ver Voy a ver si realmente puedo tirar algo Que no me interese ¿Las verrugas del inframundo me interesan? No Porque no voy a hacer pociones O sea, no es que no vaya a hacer pociones Sino que no las puedo usar, ¿no? O sea, lo que sí que puedo hacer Es encontrarme pociones por ahí Bueno A ver, me interesa en parte Puede llegar a ser útil el pederno Así que es verdad que lo voy a tirar Me voy a llevar la obsidiana Puede ser... Vale Nada, contentísimo con lo que me ha tocado Nada, cero quejas Cero quejas O sea, este bastión Es lo mejor que me podría haber encontrado Pero vamos, de calle Y allá arriba hay más cofres A mí me suena de que arriba En la parte de arriba hay más cofres Lo vamos a comprobar De todas maneras Para asegurarnos de que... Creo que no, ¿eh? A ver, pin, 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 pin Estoy imbécil Me acabo de quemar a mí mismo el pederno Este lo voy a tirar Vale, no, no No hay nada aquí arriba Pues nada, súper contento Con lo que me ha tocado, tío Día 20 y parece que vamos Con un pico de eficiencia Tere fortuna 1, tío No sé dónde voy A ver, yo no sé muy bien Que me interesa ahora mismo Conseguir de staff Porque yo creo que yo voy allí Yo ya voy chetaillo Ahora mismo ¿Qué me interesa? Tradear con los piglins Y que me den hierro Esto es lo que me interesa ahora mismo Creo yo O sea, creo sinceramente Que lo que me interesa De los piglins ahora mismo Es tradear con ellos Y que me den hierro Ya está O sea, todo lo demás Me da absolutamente igual Todo lo demás es hacerme una casa Porque otro ítem Que no sea hierro No me interesa, la verdad Les voy a tirar un stack A ver qué sale Y a ver si tengo suerte Esto es el hierro que tengo ahora Vale, gente Pues esto es todo lo que han dejado Y he dejado aquí ¡Eh, eh, eh! Me están cogiendo el oro ¿Qué hacéis? Me estáis cogiendo el oro, cabrones No, 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 no Pero, tío Me han cogido el oro Que lo tenía aquí guardado A ver, que no lo iba a usar para nada Pero, tío Un respeto, no, golega Vale, vamos a coger esto Deja de apuntarme, por favor Me estás intimidando Deja de apuntarme, tío Que sí, que he cogido el oro Que sí Bueno, tío Mira, toma por culo Era broma Era broma Era broma Sí, sí, he matado a tu hermano Ya lo sé Vale Ojo las pepitas Eh, no las puedo coger, ¿verdad? A ver Vallesta tal Eh, he cogido botas nuevas Porque me apetecía Voy a hacerme casco Casco de Pum De oro No me voy a gastar hierro en esto Ah, sí, hablando de hierro Nueve lingotitos de hierro que he conseguido Veinticuatro lingotes Vale A ver Eh, lo que más me interesa ahora mismo Es el hierro O sea, cien por cien Lo único que me interesa ahora mismo Es el hierro Hay arena de almas Un montón de esto Que no voy a usar para nada O sea, el cuero no lo necesito El hilo tampoco La obsidian tampoco tiene ninguna utilidad Los ladrillos no La poción a lo mejor es lo que podría llegar a coger O esto para plantar los sesenta y cuatro de verrugas Pero dudo hacer más de sesenta y cuatro pociones Así que no lo voy ni a coger Entonces nada Ah, objetivo ahora mismo ¿Esto es otro netherfort? No me jodas Esto es otro bastión, tío Ah, sí, sí Pues necesito tirarita Ah, sí He cogido roca negra también Pues voy a tirar la enfiedra Voy a tirar la enfiedra Voy a spawnar un wither Vamos a ser sinceros Porque también podría tirar esto Aunque me parece un trofeo muy preciado Como para tirarlo La verdad Aunque, o sea A pesar de que no le vaya a dar ninguna utilidad Me sabe mal tirarlo Es como recuerdo, ¿no? De Vietnam Porque es otra cosa Vale Bueno, pensad que tenemos oro todavía en la armadura Así que no nos va a pasar nada teóricamente Mi objetivo sería minar todo el oro posible Todos los bloques estos de oro que hay por aquí Pum, para mí Pumba, pumba Ahora va a venir el piglin bruto Porque sí, porque es un canijo El piglin bruto y todo lo demás Pero ahora los unos a los otros Anda, no me viene nadie por detrás, ¿no? Por aquí no me pueden venir, ¿verdad? Bueno, voy a tirarles lava a estos aquí debajo A ver si son tan graciosos Ahí los tienes A los misters Vamos a matar al piglin bruto Puma Bueno, a este también le voy a tirar lava Les voy a ir tirando lava ¡Oh! Hay un cofre aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! Cinco bloques de oro What? Este Este bastión es chetadísimo ¿Ahí había algo? Está chetadísimo este bastión A nivel de oro Que es lo que necesito ahora mismo Y lo que iba a farmear realmente El problema es que no tiene nada de... Hola Voy a matarlo Porque luego va a venir a por mí Acabo de perder la lava Es que está encima de una losa No me había fijado Pero fallo mío, fallo mío Vale Otro cofre No, 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 no Era broma Era broma Era broma Era broma Vale, bien Otro cofre Aquí había un pico Irrompible 1 desgastado Hombre, el irrompible 1 Si no estuviera desgastado me lo pienso Pero desgastado te puedes quedar Dudo siquiera que vaya a gastar lo que tengo ahora Sinceramente se lo pueden quedar Voy a gastar flechas Porque tengo 3 stacks de flechas Que no tienen ningún sentido Porque es que no las estoy ni usando Y además mato a los cerditos estos De 2 flechazos Pues como para no gastar la flecha Buah, qué lástima no tener la lava No, no me jodas No me fastidies Es que parece que no Pero quitan medio corazón Medio corazón con full armor Vale, necesito Lava Ahí está, tengo lava Había un cofre Aquí hay un Nada Este cofre No tiene absolutamente nada Me gustaría que en este crib Puyierais ver el otro cofre Que he visto antes otro cofre Por aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí hay afilado 2 Bueno, pues este afilado 2 Lo cambiamos por este Un bloque de hierro Ok Vamos a descraftear el bloque de hierro Uh Ya, pues ahora sí que vamos muchísimo más chetados Nederita Restos ancestrales Bueno, ¿por qué lo cambio? Por la mini pepita de oro Hay de hierro O lo cambio por... No sé por qué cambiarlo Por nada realmente Por la pechera Por la calavera Voy a dejar la calavera Gente, lo siento O sea, la calavera Es que la quiero, tío Es que tiene... Sé que no tiene utilidad Pero me gusta tenerla, tío No sé, me siento poderoso Dejo la espada Voy a dejar la espada Tengo mucho hierro Dejo un stack de flechas Ah, qué... Qué decisión más difícil Es... ¿Qué dejo ahora? Es que qué dejo Dejo la roca negra, tío Dejo los... ¿Qué me da más? ¿Esto? No, es que los dos son útiles, tío Es que no puedo dejar ninguno Voy a dejar la pepita de hierro O sea, no me voy a llevar una pepita de hierro Ah, la calavera ya la tengo en el inventario What? ¿Y qué tirado entonces? ¿Qué he dejado? Pues no sé qué tirado Ah, la espada de hierro Pues... Bueno, vamos a hacer una cosa Hacemos así Nos crafteamos aquí bloques de hueso Bueno, bueno, bueno Increíble jugada Increíble jugada Sí, señor Well played, GG Vale, vale No hay más cofres, ¿no? Creo Porque estaba viendo antes la zona por arriba Ahí hago un bloque Esto sí que es verdad Pues que encontrarme los bloques así Es tan satisfactorio Porque cada vez que veo un bloque de estos Es algo que no he de farmear, ¿sabes? ¿Y esto? Ancestral, vale He hecho bien en coger esta decisión Vale, perfecto En la decisión de llevarme El Ancient Debris, básicamente ¿Y por aquí hay otro o no? ¿Por aquí hay algo más? Porque ya estamos al final, ¿eh? Esto ya lo hemos abierto, ¿no? Irrompible 3 Hostia, irrompible 3 Irrompible 3, ¿eh? Y quedo, hijo Por un irrompible 3 ¿Este eficiencia 3? Nah, hombre Joder ¿Por qué se complica? Bueno, ahora sí que voy a tirar la espada Ahora voy a tirar la coraza de calle Ahora Ahora sí, hombre Sí, la coraza es la mejor que podía haber dejado Porque es que un irrompible 3 Es un irrompible 3, la verdad Pues nada Me acabo de Me acabo de llenar las botas Que flipas, ¿eh? Ahora mismo O sea, no Creo que no hay nada más por toda la zona Voy a hacer un pequeñito chequeo Ok Día 31 Me acabo de dar cuenta de lo que Bueno Durante el trayecto Que he intercambiado Una pechera de oro Por una pepita de hierro O sea, he tirado una pechera de oro Con tal de quedarme esta pepita de hierro Así que esta pepita de hierro Vale 8 lingotes de oro Vale Fuera Bromas Voy a empezar a hacerme la base ¿Por qué? Pues porque tampoco creo que haya mucho más que hacer La verdad Creo, vaya, creo No quiero aquí Falta de respeto a nadie Y además Pues porque he estado cogiendo los Ítems en base a Hacer eso Iba a decir Nos podríamos hacer full Full diamond En plan Ponerme a minar Pero es que Es que en el Nether no hay diamante Gilipollas Vale Entonces La casa me la voy a hacer aquí Que la quería hacer con un bioma partido De carmesí Y de ¿Cómo se llamaba esto? No sé Tallo deformado Sale todo el rato Ponedlo abajo en los comentarios Si sabéis como se llama esto Que por cierto Muchas gracias a los que En el anterior vídeo me dijisteis Bueno El de Construyendo 100 días Que se llama Geoda de amatista Ahora De acuerdo Gracias a vosotros Vale Entonces tenemos esto Y yo quiero construirme una casa con No con estos materiales Sino con los de alrededor Evidentemente Pero nada Estoy muy orgulloso de haber conseguido todo esto No os voy a mentir Vale El ghast este Se puede ir Por favor Entonces vamos a llevar esto siempre aquí Porque nos puede salvar la vida Ya está ¿no? Que guay hubiera sido un pigo con silta oche Podríamos habernos hecho un Un ender chest Y hubiera sido increíble Que creo que me lo voy a hacer igual O sea creo que lo voy a usar como almacén en ender chest Básicamente porque Los ghasts Y tal No pueden explotarlo Tío Hacerte una casa en el nether Debe ser lo peor que existe O sea Hacerte una casa con tantos mobs hostiles Rodeándote Ha de ser lo más molesto que exista Y encima con los endermans Que seguro que te cogen media casa Vale gente Pues bienvenidos al nether ¿Vale? No bienvenidos no Bienvenidos a mi base He hecho esto como base ¿Vale? Es lo que llevo construyendo desde hace un buen rato Y de momento solo he hecho este Bueno solo He hecho este almacén ¿Vale? He farmeado todos estos bloques Que es lo que es Los que habían en el alrededor Ahora me gustaría matar unos haulings Y poner por aquí unas señales Que estando en el bioman en el que estoy Va a ser algo muy sencillo Y nada simplemente quería enseñaros Lo que he avanzado Os parecerá poco Pero el hecho de farmear Con tanto mob peligroso Que si ghasts Que si no se que Pues es muy molesto De hecho esto se me ha roto la hacha Ah no la tengo He crafteado una de hachas Que no es normal Vale pues ya está He guardado aquí todos mis ítems Aquí de manera aleatoria Y ya en cuanto consiga En cuanto consiga algo de De cuero Pues iré poniendo las señales Que es eso a lo que voy Voy por cuero Bueno gente Día 49 Ya se ha terminado el reto Bueno no se ha terminado Se ha terminado la primera parte Voy a tener la segunda en el canal Así que suscribiros Y activar la campanita Para la segunda parte Que va a estar Literalmente el siguiente vídeo Va a ser la segunda parte No os preocupéis Es para que el vídeo No dure 4 horas Y pues nada Esta es la comida que tengo O sea He estado comiendo de esto Imaginaros los hoglins Que he cazado O sea he estado O sea no es coña Para conseguir 18 de cuero Con hoglins Se tarda una barbaridad No es normal O sea Os lo juro No es normal lo que he tardado Pero ya lo tengo Vale Dime que tengo la madera Por favor No me digas que tengo que farmear a la madera Ah vale 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 Si 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 Ya la he farmeado antes Vale Pues nos vamos a hacer un montón de palos Los palos que nos apetezcan 8 Otros 8 Perfecto Nos vamos a hacer Pin 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 Vale Pues nos vamos a hacer todos estos marcos Perfecto 18 marcos Pues vamos a hacer así Hacemos así Hacemos así Muy bien Pues ya tenemos todos los marcos De hecho es que son los marcos justos Pero es que a pesar de ello Creo que los marcos estos de aquí Los voy a poner aquí en el centro Así ¿no? Yo creo que queda mejor Mejor ponerlo a los lados Es mucho mejor yo creo Hacer así Que ponerlo Es que si no el cofre no lo voy a poder abrir Vale 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 Pues ahora ya simplemente Pin pin Colocamos esto aquí Ya sería simplemente ir ordenando Lo que vendría siendo El inventario ¿no? O sea sin más aquí Tema huesos aquí Tema minerales por ejemplo Voy a usar Voy a usar el oro Porque es muy distintivo Aquí todos los minerales Como siempre yo no voy a ordenar Oro Un solo cofre para el oro La verdad Me parece exagerado Sé que hay gente que lo hace Pero a mi no me atrae A ver Tema cosas de plantas Pues esto aquí Tema mobs Vamos a poner la enderpearl por aquí No la voy a gastar la enderpearl Ya os lo digo Hemos conservado la calavera Wither que la tengo Mis dieces Lo voy a poner aquí en el centro Es que menos Es que menos Mis dieces Muy contento de haberla conservado Sé que han habido dudas A ver Ahora estoy guardando las cosas Y un poquito Como me está dando la gana No voy a mentir Estoy guardando aquí Estoy usando literalmente Un cofre doble Para guardar grava Y solo tengo un stack O sea Esto evidentemente Pues ya lo iré reestructurando Pero ahora de un momento Pues lo voy a dejar así Esto lo voy a poner En objetos valiosos Y las enderpearls Estoy pensándomelo Si ponerlo en objetos valiosos O no ¿eh? Porque poca broma Con las enderpearls Pues nada Hasta aquí esta primera parte Recordad La segunda La vais a tener En nada Espero que no se haya hecho Muy largo el episodio Y pues nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós